Para este próximo martes 29 de enero se suspendió la audiencia de apelación de prisión preventiva en el caso de los temerarios del crimen. Es el fiscal Juan Carrasco Millones, coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Chiclayo, quien informó que se aplazó la audiencia debido a una falta de notificaciones en el proceso. Cabe indicar que es el fiscal quien está solicitando si anule la comparecencia restringida contra los implicados en este caso. Además, no se descarta una nueva lista de integrantes de la mencionada red delictiva. 9, 9 que han apelado y bueno, uno por el cual nosotros estamos solicitando la apelación. ¿Para cuándo se ha reformado? Para el día martes 29. ¿Mártes 29 está entre ellos el alcalde, no? Sí, todos, todos los que están con prisión preventiva. Ahora se hablaba, doctor, que se está investigando una nueva lista de este caso. Bueno, toda esa información es reservada. Nosotros estamos continuando con las corroboraciones de los imputados, de todas las personas que han brindado información. Se está corroborando para poder confirmar o dementir las versiones de todas las personas que están involucradas, ¿no? ¿De todos, de todos, de todos? ¿Alguno que se ha acogido a la colaboración de este caso? Bueno, todavía no tenemos a ninguna persona. Por otro lado, el fiscal Carrasco refirió que se le ha reforzado la seguridad luego del robo que sufriera en su domicilio. Después del asalto que ocurrió en su vivienda, doctor, ¿la policía ya tiene algo claro respecto...? Bueno, hasta el momento no me han informado, nada. ¿Y se ha reforzado también la seguridad? Sí, eso sí. ¿Se ha reforzado? Sí. ¿Se confirma que sí se ha reforzado? Sí, se ha reforzado. ¿Personal también, doctor? Sí, bueno, especialmente con el nuevo general ha considerado reforzar. ¿Ahora ha recibido una amenaza después de esto? Bueno, no, nada. Bueno, no, nada.